Gracias, gracias Julio, gracias María Fernanda, compañero del control principal de Hable Comabla Televisión Digital. Estamos ubicados en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de Undutela, aquí en el barrio abajo, donde todo se suponía que había llegado a la paz, a la calma por parte de los trabajadores, después que el gerente, el ingeniero José Antonio Morales dio a conocer que la Secretaría del Trabajo había reconocido a don el señor Mejía como el presidente del sindicato, pero sucede que ayer sale otro documento, ahora vienen los empleados, los trabajadores de la facción de Orlando Mejía a quererse ya ubicarse en las instalaciones de la seccional número uno, pero otro sector de ECA Morales no entrega la oficina, pese a que a ellos los despidió directamente el gerente. ¿Cuál es el nombre, hermano? Wilmer Torres, soy tesorero de la seccional número uno de Francisco Morazán. ¿De cuál de las dos? ¿De la de Orlando? Mire, aquí tenemos que ser muy claros, organización sindical solo existe una, este grupo liderado por el señor ECA Morales simplemente representaba al gerente general Carlos Jorgin Montoya y muestra de eso está que durante más de siete meses estuvieron con permisos gerenciales, no con un permiso otorgado por la organización sindical. Nosotros el día de hoy simplemente venimos a recuperar lo que le pertenece a la organización sindical. Ellos ya no son empleados, no son dirigentes sindicales porque fueron expulsados de la organización, fueron suspendidos sus derechos por el Tribunal de Justicia, fueron suspendidos sus derechos y fueron relevados a través de una asamblea que se realizó el 23 de abril. Simplemente ellos quieren manejar esto de manera mediática y lo más claro que le podemos decir al pueblo hondureño que este grupo de personas lo que está haciendo es boicoteando el trabajo del ingeniero José Antonio Morales. ¿Por qué ahora lo están atacando? Le están diciendo que está coludido con el señor Orlando Mejía III. El señor Orlando Mejía III ya no es presidente de la organización porque el gerente se sentó a hablar con él y le pidió que por el bien de la clase trabajadora, por todo el problema que existía, el señor Orlando Mejía III pusiera la renuncia. Creemos nosotros que el señor, el ingeniero José Antonio Morales, está haciendo un buen trabajo. Simplemente está poniendo orden. Wilmer, pero el documento donde lo reconocen a Mejía III no hay, porque ayer sacó uno del ministerio del trabajo que no ha reconocido a ninguno de los dos. Mire, esa es una cuestión bien delicada. Subieron un documento a la plataforma, a una de las redes virtuales, de las redes sociales, pero ese documento ya no está en las redes sociales. Y nosotros es igual, pues el gerente tiene un documento firmado y sellado por la ministra de trabajo. Entonces nosotros sabemos y la resolución es clara. Ellos están pidiendo una inscripción que no se la van a dar nunca porque no cumplieron los procedimientos establecidos en los estatutos. Y el pueblo hondureño tiene que saber algo muy claro, que aquí simplemente están torpedeando la labor del ingeniero Morales porque simplemente ellos están ahorita siendo objeto de investigación por un montón de anomalías que se dieron en la administración anterior. ¿Y por qué no sale el documento que le dieron a Orlando Mejía? ¿Y está este otro que salió en la Secretaría del Trabajo? Ya está, el documento ya está publicado en las plataformas de Ondutel. El gerente general lo hizo viral. Eso ya está, está firmado. Muéstrame usted, muéstrame usted un sello de ese documento. Muéstrame un sello. No existe, no existe ningún sello. Ese documento, yo no puedo, no puedo decir que ese documento es legal. No puedo, no, yo no puedo decir que ese documento es legal. No puedo decir que es falso, pero tampoco puedo decir que es legal. Entonces nosotros hacemos un llamado aquí a la Ministra de Trabajo para que ella salga adelante y dé la cara y diga a quién le pertenece la organización. Nosotros sabemos que la organización en base a los estatutos le pertenece a la representación en este momento al señor Carlos Osorio porque él es el presidente por ley del Comité Ejecutivo Nacional de Citadel. Gracias, gracias. Bueno, Julio, solo denme un minuto, Julio, por favor, porque no puedo dejar de hablar con la otra parte. Señorita, disculpe, ¿cuál es su nombre? Ana Lourdes Elbir, vicepresidenta de la seccional número uno de Francisco Morazán. Sí, dígame. Sí, aquí estamos nosotros en la seccional, ¿verdad?, legalmente inscrita, en un libro de actas, en el tomo 129, ¿verdad?, un libro de actas que da el Ministerio de Trabajo. Estamos aquí atemorizadas por la gente de Orlando Mejía III, ¿verdad?, el grupo oscuro que ha dominado siempre la estructura de Hondutel para que Hondutel siempre esté por bajo, ¿verdad?, de la competencia, donde ellos siempre han hecho sus contratos, ¿verdad?, ilícitos y donde nos han vendido siempre nuestras demandas, que nos quieren sacar a la fuerza, que sepa Eduardo Maldonado también y Alex también, que nos entrevistaron. Alex sabe que yo tengo una gran amiga de Hondutel, respete mucho a Pablo Matamoros, ¿verdad?, mi gran amigo Pablo, ¿verdad?, y decirles, señores, que estos despidos han sido algo ilícito, ya que ahorita que renuncia Orlando Mejía III, está inscrito, está inscrito en el Ministerio de Trabajo como vicepresidente Écaro Omar Morales, que es el que tiene que asumir ahorita, porque a él no lo pueden tocar por el fuero sindical del Comité Ejecutivo. Entonces, quien asume ahorita es Écaro Omar Morales. Muchas gracias. Seguiremos hablando. ¿Cuál es su nombre? Nelson Sorto. Ay, usted Nelson Sorto. Hasta hoy lo conozco. Seguiremos hablando, oiga, seguiremos hablando. Bien, bien, aquí están los trabajadores de Hondutel, porque todos son trabajadores de Hondutel, que estén en una u otra línea es otra cosa, pero todos son de la estatal, de la empresa de telecomunicaciones Hondutel. Ojalá, ojalá, esto lo tiene que resolver el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene que mandar la documentación, el informe donde establece a quien reconoce como presidente de este sindicato. Nuestro contacto a esta hora, junto a José César, a Gerson Ávila, y don Héctor Amador, retorno con ustedes. ¡Gracias!